Vamos a presentar nuestra primera nota, es este experimento urbano que Stephanie Bravo fue hacer a La Molina porque justamente el tráfico en La Molina por el pico y placa puede llegar a generar un nivel de estrés para los limeños muy grande. Cuéntanos un poco... Yo algún momento pensé en vivir en La Molina pero ya no, que caótico, que caótico. La gente se maquilla, lee dos, tres periódicos, se sabe toda la farándula. De todo se puede hacer en el tráfico y yo he hecho algunos experimentos ahí que te van a dar risa. Entonces sin más preámbulo, aquí le presentamos una alternativa, cómo aprovechar el tiempo cuando estamos atascados en medio del infernal tráfico de Lima. La crónica y el experimento es de Stephanie Bravo. Bueno, como pueden ver justo detrás, el caos vehicular aquí, en esta zona de Lima. Estamos caminando, señores, en medio del tráfico. Si algún amigo le comenta que vive o trabaja en La Molina, lo primero que preguntamos es cómo lucha contra el tráfico, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lleva en el tráfico? Veinte minutos. ¿Cuántas horas hace acá nomás, en esta curva, en todo esto? Promedio, una hora. ¿Dónde se dirigen? Dejándose al colegio. ¿Ahora tiene que llegar? Tenía que llegar a las siete. ¿Qué hora es? Son las... Llegaron tarde. Sí, pues. Tomar la ruta del Cerro Sentinela a la hora punta en estos tiempos de pico y placa, por ejemplo, es someterse a un nivel de estrés mayor. Todas las placas simpares están justo en esta zona. Hoy es martes y hoy día no pueden ir por Javier Prado. Es por eso que se forma una gran cola, un cuello de botella. ¿Llegará a su destino, señor? Buenos días. Buenos días. Un poco difícil, ¿eh? Por esto de pico y placa nos ha perjudicado bastante, porque se deben hacer vías alternas antes de aplicar esta, ¿no? Lo veo, pero usted está con las ojeras a las altas tres de la mañana para salir. Así es. Estoy dos horas acá, ¿ya? Con un aproximado de 27% de más tráfico vehicular que nunca, los conductores de La Molina han aprendido a aprovechar el valioso tiempo atorados en estos cuellos de botella. Tengo acá como 20 minutos. ¿20 minutos? Y en 20 minutos, por ejemplo, se pueden maquillar, porque ya se ha hecho todo el delineador, las cejas. De todo. ¿Qué tal? ¿Aprovechando el tráfico para leer su periódico? El segundo periódico, puede creerlo. ¿Cuánto tiempo para que se le ha todo esos dos periódicos? Media hora, más o menos. Si ya tengo una hora y diez acá en el tráfico. Atrapado 20, 30, 40 minutos o horas en esta terrible congestión vehicular, usted será testigo en esta crónica de todo lo que se puede hacer en este tiempo muerto. ¿Tú crees que pueda hacer unas mínimo 200 patadas en ese tráfico caótico? Creo que con el tráfico hasta 500, creo. ¿Tú crees? Creo que sí. Vamos a ver entonces, empieza una vez. Vamos, compárense. Si bien el pico y placa en La Molina generó alivio sobre una salida, las otras dos fueron afectadas caóticamente. El problema en esta zona de Lima es que la gente no tiene acceso al transporte público. Se transporta en auto privado, formándose estas largas colas cada mañana. Se ha puesto a pensar en todo lo que podría hacer en esos 20 minutos como mínimo de tiempo que pierde en el tráfico. Este te veo arriba, ¿ya? Mira, con este tráfico, sobrado, me tomo mi desayuno acá tranquilo. Pasa bien. Experimentemos si el tiempo sobra a las 8 de la mañana en la salida de La Molina como para tomar el desayuno mientras esperamos que se descongestione toda esta carga vehicular. Para estar más cómodo, le he ido a mi silla. Quiero pan con jamonada. Gracias. Bueno, como pueden apreciar, justo detrás se está formando ya el colón de tráfico y la verdad que voy a llegar tarde a mi chamba, así que voy a aprovechar en tomar mi desayuno. ¿Cuánto demoramos en tomar cada ese desayuno? ¿20 minutos? Sí, sobrado. Bueno, ahora toca servirle el cafecito. Con tu permiso, ¿ah? Pobrecitos. Bueno, señores. Con tanto tráfico, al sexto día creó una nueva modalidad. El desayuno, tráfico. Aprovecho. Bueno, ya que me he quedado chico y todavía mi carro está allá en el cerro, pásame por favor la fruta. Este desayuno lo tomamos en la avenida Raúl Ferrey, donde los carros avanzan al paso de una tortuga. Incluso con esta lenta subida, alcanza el tiempo para enterarnos de la vida de nuestros amigos por las redes sociales, antes de subir nuevamente al vehículo. Estoy caminando de lo más tranquila, no estoy corriendo. Y siguen atorados. ¡Qué bestia! ¡Ah! Mi carro me ve. ¡Lo logré! En la curva nomás. Alcancé mi vehículo. Vamos a la chamba. Mientras algunos aprovechan para leer el periódico, otros también aprovechan este espacio de dos, una hora para tomar una pequeña siesta como la señorita, ¿no? Todos esperan el tráfico que pase. Otros por allá también esperan, hablan por su celular. En realidad en el tráfico se puede hacer de todo. Usted decide qué hacer. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Eso es todos los días? Sí, sí. ¿El tráfico? Ya se está acostumbradísimo. Ya. ¿Cuántas horas hace acá nomás, en esta curva, en todo esto? En promedio de una hora. ¿Y qué hace para matar el tiempo del tráfico? Mucha música, leo periódico. ¿Todo el periódico se lee? Sí, me queda chico. Y aprovechando ahorita que estamos entre la avenida El Polo y la bajada del Cerro Sentinela, es decir, todas esas personas están saliendo de la morina y aquí se forma el verdadero tráfico. ¿Qué les parece si aprovechamos el tiempo? Estamos con Nakata Freestyle. ¿Y tú crees que puede hacer unas mínimo 200 patadas en ese tráfico caótico? Yo creo que con el tráfico hasta 500 creo. ¿Tú crees? Creo que sí. Vamos a ver entonces, empieza una vez. Vamos, comparen. Música te muero vamos a llegar a esto y ahora si yo acabo de cambiar el semáforo le he contado mas de doscientas patadas al muchacho bueno y a pocos minutos de llegar a las 7 de la mañana este es el panorama aquí en La Molina estoy caminando en medio del tráfico señores y ningún auto se está moviendo mira como intentan todo pasar a la vez que se cierran ahora nos vamos a las zonas de colegios donde las mujeres policías intentan aliviar el tráfico teniendo muy poca suerte a donde se dirige? a la Universidad de Lima cuanto tiempo ya lleva atorado en el tráfico? antes me demoraba de sur 10 minutos unos 20 minutos ahora nos demoramos hora, hora y cuarto de 6 y 15 son una hora exactamente amigo que tal buenos días que tal cuanto tiempo ya llevas atorado en el tráfico? 6 horas media hora si todos los días es lo mismo que tal el tráfico? usted lleva a ver siempre lo mismo acá? horrible 10-15 minutos estamos así wow que le provoca a ustedes? estrés? no se no los chicos a mí se estresan porque llegan tarde al colegio a veces mira por más temprano que salgamos miren este el semáforo está 15 minutos mucho tiempo es demasiado demasiado está cerca a su lugar de destino o no? me voy hasta más o menos por el salpón alpamayo wow provecho bueno hemos retrocedido solamente un poquito antes de llegar a esa curva catastrófica y voy a aprovechar ese tiempo en el tráfico que será 20 minutos aproximadamente para poder maquillarme no cualquier maquillaje sino profesionalmente ¿quieren ver que es posible hacer todo esto dentro del tráfico de la molina? síganme empezamos con la base a ver cuál me pongo tienen 5 minutos para elegir mira es tan lento el tráfico que tenemos precisión como ven estoy quedando regia los ojos bien delineados realmente sorprendente todo lo que uno puede hacer nos falta ya estamos como 15 minutos en el tráfico falta casi nada 20 minutos después sigo yo todavía en esta curva de la molina es un tráfico interminable acá sobrado nos maquillamos 3, 4 veces pero será realmente el pico y placa el problema en esta zona de la molina ¿acá siempre es caótico? sí, acá siempre uno se demora es un embudo ya, ¿y esto es por el pico y placa o exactamente por qué? no, es igual siempre, siempre luego de grabar estas imágenes y que el alcalde exija una solución a la municipalidad de Lima el pico y placa sufrió algunas variaciones desde ahora aplicará desde el trébol de Javier Prado hasta la avenida Elmer Fosset ya no irá desde el óvalo de Guarochirí con esto, el distrito de La Molina queda excluido del plan vale precisar que en todos los ejes viales donde funciona el plan no se incluyen las vías auxiliares pero igual acá no tiene la sonrisa porque el tráfico le estresa, está compañero sí, la verdad sí le estresa bastante ¿y siempre vienes por acá? no, la verdad yo trabajo en San Juan y Miraflores San Juan y Miraflores están igual igualito, igualito o sea, donde vayas se persigue el tráfico bueno, suerte, ¿te falta poco o no? no, la verdad sí, nos falta poco casi nada, ya llegas, ya llegas llegamos veamos si en los próximos días encontramos algunas sonrisas en este lado de la ciudad yo tengo que decir que este experimento urbano Stephanie es una oportunidad para aliviar el estrés yo les estaba contando chicas que en un momento de tanto tráfico yo llegaba a tener taquicardia porque no llegaba al programa en vivo no solo es el tráfico también es la bulla que hace no, la bulla el tráfico muchas veces está solo a metros del lugar donde tienes que llegar y hay tanto tráfico que no alcanzas les juro que llegaba a tener taquicardia y ese día dije si llegué tarde aprendí que hay cosas que son más importantes pero el estrés el estrés es horrible del tráfico de Lima quita calidad de vida sí, es verdad aproximadamente los limeños pierden entre 3 y 4 horas para trasladarse de su casa a su punto de trabajo y regresar imagínate cuando vas en transporte público que a veces por horas puntas va saturada a mí me ha pasado que tenía que bajarme porque me da una sensación de hay que sacarla a la vuelta música hagamos otras cosas básico, básico radio yo se debería andar en moto ah claro con muñequitos claro yo por ejemplo le decía a ellas justo que cuando hay bastante tráfico allá yo hasta me cambiaba en moto para mí era súper fácil es que no sé cómo lo hacían hay que recordar que es malabarista a la semana pasada hizo la nota de la cirquera y ya aprendió algunos truquitos bueno vamos a cambiar